Aquí está la salida inmediatamente, viento de guerra demuestra velocidad, Marlon Time por el medio está Silverlight, Black Cat, ahí está la lucha por la punta, Marlon Time, ahí está viento de guerra, Silverlight y afuera Black Cat también está buscando camino, Marlon Time está ligeramente en el comando, Black Cat avanza allí con el ejemplar viento de guerra, en el cuarto lugar está moviéndose allí por el medio Charlie Poe, en el comando Marlon Time, un largo de Black Cat, en el tercero viento de guerra, en los 700 Marlon Time por delante, Black Cat segundo, a dos largos está viento de guerra, después Silverlight, más atrás Charlie Poe, entran a los 525, Black Cat a cabeza Marlon Time, Silverlight se presenta Charlie Poe en la parte de adentro, Black Cat en el comando, Marlon Time y Charlie Poe aprieta el paso afuera, aquí en los derechos, la lucha Black Cat, Marlon Time y Charlie Poe tratando afuera Silverlight, último 250, Marlon Time, Charlie Poe por el medio, Marlon Time, Charlie Poe afuera, Marlon Time, Charlie Poe lo busca, tercero Silverlight, Marlon Time bajo la fusta, afuera Charlie Poe, Marlon Time adelante, Marlon Time, Cuerpo y medio, Marlon Time sobre Charlie Poe, después Black Cat, Silverlight, atrás va llegando allá el ejemplar, Mar de Leva con viento de guerra, en el último lugar.